¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Con un hijo de carajo, con un hijo de amor Y fue de dos mil dos pagos Hace dos años que se mató Con los motrenos del lado La penasó como tu luna cor Con el cuervo me llamaba Con su retincho como tu luna cor Con mi caballo, caballo Como el llorando, con loco ya Con mi caballo, caballo Como el llorando, con loco ya Dime la suena, la canción Que cantó Amigo Romero Que salta, todavía está vivo Y todavía fue la primera canción de Tartecorea Hace 30 años La rocita, la chica, la rocita La rocita, la chica, la chica, la chica Va a cobrar Y mi corra va a cobrar Que el pecado es un tiro fuerte De los alcanos en dirección Y yo con el alma rota Mirando, siendo la vida viola De vestir en un ojo grande Y aunque abierto un fondo ya Una de las llorando, con loco ya Con mi caballo, caballo O Caño Depot, con loco ya Con mi caballo, caballo O Caño była betalia Vamos a morir Mi corra Con mi caballo, caballo Solo, caño Es un aquí El Solado, con loco ya Tartecorea Gracias por ver el video.